Hola, bienvenidos a las noticias en la red, nerd.com.mx, estamos muy felices inaugurando una nueva sección para todos ustedes y mostrándoles el gran talento que tiene Michoacán. El día de hoy, felices porque además inauguramos con una gran mujer, diseñadora, Nayibi México, a quien agradecemos que nos dieras este espacio y nos mostraras tu gran colección de diseño. Nayibi, te agradecemos el espacio. Hola, mil gracias, pues yo muy feliz de poder mostrarles un poquito de lo que hacemos y bueno, que se destaque toda la cultura y aparte a nosotros los diseñadores michoacanos, que hay bastantes muy buenos y bueno, me incluyo, ¿no? Claro que sí, hemos visto sus diseños y de verdad están increíbles. Nayibi, uno de los motivos por los que nos motivó venir a platicar contigo es darnos cuenta cómo llevas la cultura mexicana a todas y cada una de tus prendas ¿qué te motivó a mostrar la cultura mexicana y que nos la pusiéramos además y sentir ese gran orgullo de traerla? Bueno, creo que esto fue desde mi infancia, mi madre ha sido una persona que me ha impulsado mucho, ella pues tuvo una asociación de mujeres michoacanas, es un spot, ya no está, pero bueno, apoyo muchísimo a mujeres de escasos recursos y yo tuve mucho contacto con personas artesanas, con personas indígenas, con personas de escasos recursos y creo que eso me llevó muchísimo a aprender, a aprender y para mí obviamente siempre fue el querer hacer algo muy manual o algo tipo artista, pero eso me llevó y bueno, cuando terminé la universidad ya pude por fin realizar como 100% mi marca y bueno, llevarla de la mano de la cultura mexicana creo que ha sido para mí lo más rico porque realizar piezas que la gente utilice, que no solamente se la ponga como un traje típico regional, pues es algo muy, 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 para mí muy gratificante y que obviamente lo quieran usar en muchísimos eventos, en una comida casual, en una fiesta, etc. Siempre la cultura que podemos presentar, te voy a hacer un comentario por lo que decías, tengo familia charra y una de mis primas es escaramuza y decía, cada que es 15 de septiembre me hablan y me dicen que si les puedo prestar un vestido de escaramuza y decía, solo quiero decir que vestirse de escaramuza es un traje típico y no un disfraz, entonces si buscas vestirte con algo que tenga el folclor mexicano, esta es una gran opción, lo que tú nos presentas es eso, ¿no? Sí, y bueno, obviamente también que sepan que es ropa un poquito más vanguardista, que es ropa que puedes llevar a diversos lugares, que sí realmente es algo que tiene cortes distintos y que bueno, que al final del día estamos muy orgullosos de poderlo realizar y fusionar con la moda, ¿no? Porque es el fin, que puedas utilizarlo cotidianamente y que también en tus eventos especiales. Platícanos un poquito, Nayibi, cuando te sientas y vas a iniciar un diseño, además, primero platícanos en dónde has presentado, en dónde ha llegado todos tus diseños, vimos hace poquito que participaste en una pasarela en dónde muestras una colección basada en los aztecas. ¿Qué pasa por tu mente cuando empiezas a hacer estos diseños, Nayibi? Bueno, en realidad son como mil cosas que hay detrás de comenzar a hacer un diseño, hay mucha información, también hay un gusto, me encanta salir y conocer los lugares y sobre eso me inspiro. Yo soy un poquito distinta a lo que te enseña normalmente en una escuela, yo busco todos los elementos, tengo los textiles, conozco las telas, veo los colores y en base a eso ahora sí puedo hacer un poquito más como el diseño, pero pues me inspiro en mil cosas en esta colección, pues voy a inspirar a los aztecas porque fue como seguir una continuación que ya tenía del año pasado, que también nos inspiramos en los mayas y bueno, vamos guiándonos en base a la transición de nuestra cultura, es lo que estamos haciendo ahorita ya que tenemos muchísimos elementos que son desconocidos o que muchas personas los han visto pero nunca en un diseño. Por ejemplo, en esta edición que tuvimos en Intermoda, pues fue una pasarela a la cual fuimos invitados y pues fue inspirada en la numerología azteca y en los aztecas. Desde la numerología azteca y el anterior de los mayas. ¿Hasta dónde ha llegado Nayibi? ¿En qué partes del mundo han visto tus diseños? Bueno, tuvimos el honor de ser invitados a la muestra de moda mexicana en Milán, fuimos a Milán, expusimos una pieza en la escuela de… no recuerdo el nombre, la verdad soy un poquito mala para recordarlos, pero bueno, estuvimos exponiendo nuestros diseños en esta escuela y fuimos también a Barcelona, donde expusimos ahí en la escuela de Cataluña, en el museo, creo que sí es el museo, por parte de la escuela de Cataluña, ahí nos dieron el espacio y pues había mucha audiencia, personas que realmente valoraban la cultura mexicana y que fueron a visitar esta exposición y bueno, fue también para mí un placer, ¿no? poder llevar hasta estos lugares piezas que nosotros creamos aquí y que les damos como otro enfoque, que ese es lo primordial al final del día. Hay un… se está poniendo de moda o en tendencia el bordado, las blusas bordadas, chamarras, fuimos hace unos días a León e incluso dentro de la piel estaban bordando. ¿Qué tan importante es darle esto, Nayibi, pero no dejar de… o no olvidar que todos estos bordados vienen de nuestros antepasados, de personas, artesanos, que son los que al final nos han mostrado todas estas piezas, sé que trabajas directamente con ellos. ¿El valor que le debemos dar a toda esta cultura, Nayibi? Sí, bueno, aquí hay puntos muy importantes dentro de todo lo que comentamos, pues principalmente, sí hay un gran mercado, ahorita la moda mexicana ha estado casi en su esplendor, hemos hecho muchísimas cosas grandes y dentro de todo lo que es lo mexicano, pues sí ha tenido una gran visión. Pero la fusión de crear piezas innovadoras y nuevas con el bordado, pues también hay que como hacer hincapié en este punto, pues ya hay un bordado industrial que realmente está sacando como un poquito de la jugada a los artesanos y pues también está el bordado artesanal, ¿no? Ahí hay que aprender también como consumidores y lo digo también desde mi parte como diseñadora, porque es muy importante apoyar a los artesanos, pero también saber consumir alguna pieza que sepamos que no es bordado industrial, porque obviamente incluso también el costo es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque pues lo hace una máquina, el trabajo lo hace una máquina, está desplazando el trabajo artesanal que se elabora con nuestras manos. Y bueno, nosotros trabajamos directamente con artesanos, siempre me preguntan si yo hago el bordado, yo no lo hago, claro que no, me encanta ver cómo lo hacen, realmente considero que es una capacidad increíble de poder recordar puntadas, saber, ellos lo saben, es realmente algo que traen desde que nacen, desde que su familia los enseña, los forma, etc. O sea, es una tradición, es una cultura realmente, la mexicana, impresionante para tener esta tradición, y no solamente en un estado, sino en la mayoría de los estados. Entonces, bueno, hacemos colaboraciones y fusiones con artesanos de Chiapas, Oaxaca, de aquí de Michoacán, de Guerrero, de San Luis Potosí. Entonces, esta fusión pues es simplemente hacer el trato directo con el artesano, hablar con ellos, ellos saben que nosotros hacemos ciertas piezas, a veces me encanta porque se emocionan cuando ven el bordado que fusionamos con, por ejemplo, la pieza y el corte, y a veces no creen que hicimos esto juntos, ¿no? Ven un vestido impresionante, bueno, que para mí es impresionante, claro, porque nosotros los diseñamos, pero ven alguna pieza y pues se emocionan bastante, también se reconfortan, también sabiendo que es parte de su trabajo, y creo que esto es lo que hay que rescatar, ¿no? Saber, como te comento y te reitero, saber cuál es la diferencia entre un bordado artesanal y un bordado industrial. Y darle preferencia al bordado artesanal. Aunque sí es un poquito más costoso, pero al final del día es un trabajo que se realiza a mano y que, como todos sabemos, si nosotros hacemos algo 100% de dedicación física y que al final también es un desgaste mental, la vista, a diferencia de una máquina que lo está haciendo, digo, es la industria y sé que la industria es muy, muy grande y que tenemos que competir también con el mercado, pero no hay que dejar de lado el trabajo artesanal. Y es talento y se paga y si vamos a comprar talento, pues no debemos regatear, ¿no? Hay que pagar lo que cuesta porque, como bien dices, es estar puntada por puntada, armar el diseño, tiene aquí, alcanzamos a ver una capa completamente bordada, o sea, no hay… y esto no creo que sea tan fácil, bueno, seguramente el textil, pero traer esto puesto… Sí, este textil, desde que se crea la base, está hecha en telar, entonces se hace primero la base en telar, después se borda a mano, ya que se borda a mano, se le da una terminación con un mordiente 100% natural y después, ya que se hace eso, se corta a mano, obviamente, porque todas las texturas, como los hilos tienen que cuidarse, ya que se termina, ahora sí ya se empieza a ensamblar, pero bueno, todo el proceso, desde que se empieza la tela, es hecha mano. Grandes, grandes, grandes diseños que nos presentan, este Nayib, y platícanos, por último, cuántas personas o cuántos artesanos trabajan directamente contigo, que también, obviamente, se benefician económicamente, porque muchas veces va, los ven y después se les olvida, ¿no?, que están ahí. ¿Cuántos artesanos, y de estos artesanos, cuántos son mujeres? Bueno, realmente, la mayoría son mujeres, es algo muy gratificante poder tener contacto, porque al final del día no solo son mujeres, digo, también hay hombres, porque lo han llevado, digo, desde años, y lo llevan de generación tras generación, ahora es un poco lamentable, porque las generaciones nuevas ya no lo quieren hacer, por vergüenza a los insultos, como, ah, este, eres una guare o eres X, ¿no? La verdad es eso también que yo los invito a que, por favor, respeten mucho a las personas, porque no saben la riqueza cultural que estamos como matando y aplazando, que la verdad es algo muy, muy rico, es impresionante, y bueno, continuando con el tema, pues sí, son, la verdad no tengo cantidad exacta de cuántas mujeres, pero casi siempre alrededor son grupos de cinco. En Chiapas casi son grupos de seis o ocho personas, porque son familias, entonces es casi siempre la mamá, la hermana y las primas, siempre están en un conjunto y ellos son los que están creando las piezas, entonces sí, sí son como tener el contacto directo con ellos y poder saber también, que aunque no lo creas, te comento rapidísimo una experiencia que nos ha pasado, siempre que voy a recoger algunas piezas aquí a Michoacán, voy a Wiran, lo deben de ir a visitar, es un lugar muy pequeño, pero tantas cosas impresionantes que hay, bueno, siempre nos reciben con una comida, siempre nos reciben con los brazos abiertos, a mí me da mucha pena, porque digo, yo no les traigo nada y ellos siempre me llaman, oye, hoy vienes a recoger tus piezas y yo, sí, ya voy, y me llego y está el mole y está la comida y yo digo, es algo, porque ellos son así, ¿sabes? entonces es algo tan padre y tan impresionante que cambia tu perspectiva, al menos la mía como diseñadora y como persona, ha cambiado mi perspectiva desde hace muchísimo tiempo. Y fíjate que tienes mucha razón al invitar a la gente a respetar, nosotros tuvimos también una experiencia, la comento, por entrar a este tema, llega una persona a comprar un collar de bolita, similar al que traigo ahorita puesto, y le dice, oye, ¿cuánto cuesta el collar? 500 pesos, ¿por qué me lo das en 500 pesos? Si me encuentro a la señora trenzuda, me lo da en 300, y la diseñadora que lo hizo le dice, pues esa señora trenzuda soy yo, y no me parece que sea la manera de querer comprar, entonces mejor ni se lo vendo, así fuera la señora trenzuda, y si lo quiere le cuesta 5 mil pesos. Entonces, denigras, buscas, y no es la manera correcta, y me uno a la invitación que hace Nayibi, de respetar nuestras tradiciones y cultura, recuerden que también hacen unos banquetes impresionantes, así que la próxima vez que Nayibi vaya a recoger prendas, vamos a ir con ella, para que vean lo delicioso que además debe de ser el lugar. Y aparte de la cocina, ¿no? Increíblemente hermosa la cocina, con su comal así 100% hecho de barro y de adobe, o sea, no, las tortillitas hechas a mano, deliciosas en ese instante, o sea, el cafecito de olla, bueno, yo, fascinada, pero sí, la verdad es que también haciendo hincapié en lo que nosotros hacemos, realmente es poder colaborar con ellas, hacer un match, poder hacer cosas nuevas y distintas, que también puedan usarse, que la cultura no se olvide, que la raíz permanezca, y que claro, también sepan que en el medio de nuestro mercado, que también tenemos piezas que no solamente son bordadas, porque también la gente va a decir, bueno, ¿y por qué veo piezas que no solamente son bordadas? Porque también tenemos piezas para gente, o bueno, para nuestro mercado, que realmente nos dicen, Nayibi, ¿por qué yo quiero tener una pieza, pero que la pueda usar todo el día, todos los días, los cinco días de la semana, y que la pueda meter a la lavadora, y que la pueda sacar y volverla a usar, ¿no? Digo, exagero un poco, pero es como el fin. La verdad es que tenemos también una línea que es estampada, el estampado también, bueno, es una forma más industrial de poder competir con el mercado, porque hay que ver estas dos vertientes, ¿no? Realmente lo artesanal es una pieza hecha a mano, que puede durar hasta tres meses en su elaboración, ¿no? Y que también está este otro mercado, que quiere llevar piezas obviamente a un costo más bajo, que pueda competir un poco más con el mercado, y que pueda incluso tener un cuidado distinto, usarlo diariamente, etc. También tenemos esta línea, y bueno, para mí es un gusto, porque como diseñadora también hago como ciertas cosas, como ciertos retos también, para poder diseñar cosas distintas, estampados diferentes, es poderlo fusionar con una prenda, entonces, bueno, eso es como el tener la cultura y el folclore en nuestras prendas, y en todo lo que hagamos dentro de la industria de la moda. Una mezcla de talento que sin duda debemos valorar, vestirla, cuando tengamos nuestra mente, vamos a comprar o cambiar mi guardarropa, pues no olvidemos al talento michoacano, los diseñadores michoacanos, y vistámosnos con orgullo con estas prendas, ahorrémosle un poquito más tal vez, pero sabemos que es ropa de calidad que nos va a distinguir, y que además, como lo platicábamos hace un momento, no nos vamos a encontrar a otras tres con la misma. Y eso es muy importante para nosotras, y también hay hombres a los que les encanta vestir bien, viene el 14 de febrero, ya me gustó un vestido, mandamos el mensaje subliminal, les vas pasando la cuenta, para todos los que quieran quedar bien con la novia, pues Nayibi, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo pueden adquirir tus prendas? Bueno, tenemos venta online, pueden comprar a través de Instagram, y de nuestra fanpage, que es Nayibi-México, o Nayibi-México, nuestra página web, ahorita está en reconstrucción, sorpresas súper padres, también cuando esté lista, pueden comprar también por ahí, y en Morelia, estamos en nuestro showroom, nuestro showroom, con todo gusto pueden visitarnos, estamos en Lomas de Vistabella, calle Michoacán, número 60, y también en Facebook, si te metes, ahí tenemos los teléfonos, a los cuales te puedes comunicar, vía WhatsApp, a la oficina, o también a nuestros celulares, puedes comunicarte, y hacer tu cita, y pues bueno, venir con toda la familia, con tu novio, con quien tú desees. Pues ahí está la invitación, reiteramos nuestra invitación, en las noticias en la red, para que apoyemos el talento, michoacano, una gran mujer, talentosa, con la que abrimos esta sección, agradecemos, esperemos que, estamos seguros que les gustó, que ya hay dos que tres, diciéndole al novio, mira, aquí está, o al esposo, cómprame algo, vamos a visitar a Nayibi, y agradecemos Nayibi, que además tengas esa conciencia, de respetar a la cultura, y a todo lo que realmente, nos permite tener estas piezas, y vestirlas, te agradecemos, y pues invitación, a que cuando tengas una presentación, algo nuevo que mostrar, muy pronto les voy a decir, dónde vamos a estar, un evento muy padre, de una plataforma internacional, entonces espero les guste mucho, y bueno, para que vean que los michoacanos, estamos en otros lugares, muy importantes. Así es, talentos michoacanos, una gran mujer, una gran diseñadora, nosotros les agradecemos, que se quedaran con nosotros, durante este tiempo, la pueden seguir viendo, esta entrevista, se va a replicar en YouTube, en el canal de YouTube, en Facebook, las noticias en la red, en Twitter, arroba, news en la red, y a través de nuestro portal, de noticias, www.lasnoticiasenlared, y www.nerd.com.mx, mi nombre es Maribel Nieves, les agradezco, y no me despido, sin invitarlos nuevamente, a que apoyen el talento michoacano. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias Nayiri. Gracias a ti.